Música Vamos bien, ¿dónde está? Sí, vamos a ver. Pero solo el 3 falta, pues... Si se metemos, vamos a dar el 3 reyes. Tiquitín o te reyes. Y ahora, ya ves. Yo no tengo un brazo de rega. El de sombrerón, ahorita no la conoce. Sí, sí, sí. ¿Tienes sueño, niña Olga? ¿Tienes sueño, niña Olga? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? ¿Tienes sueño? Claro, pero me como. ¿Estás grabando ahí? ¿Qué? 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 ¿Así bajas la pierna? ¿Qué? ¿Qué? Un chico baby. Oye, está bien en el ojago mío. ¿Qué? Yo soy el Liguana. Este es mi amigo el Tugán, y mi gran amigo el Ornitorrín. El Chico Baby